Juliana, estamos exactamente en la calle Miguel Ángel, es tan solo una cuadra donde se encontraba el antiguo terminal de Fiori, donde ocurrieron todos los disturbios hoy en la mañana. Y ahora, si bien es cierto que no se han registrado más incidentes como el de temprano en la madrugada, lo que sí hay es todo un ambiente de desorden. Esta calle ha sido tomada por todos los buses, como puedes ver, todas las empresas de transporte que están trabajando aquí en plena avenida. Hemos conversado incluso con los transportistas, con los choferes y con la gente que está vendiendo pasajes aquí mismo. Han tenido que poner sus mesas en la calle, como ves acá, porque ya no tienen esta oficina que tenían normalmente en Fiori. Están vendiendo los pasajes aquí, ofreciéndolos con los jaladores, como siempre solía ocurrir. Y se estacionan en esta calle que es pequeña, que no es una avenida, es una calle. Vemos cómo entran cuatro buses grandes. Está el de transporte de Orado, Golden Bus, Cruz del Norte y por último Mercedes. Este de aquí va a salir, por ejemplo, y lo que tiene que hacer es pasar muy despacio para no atropellar a las personas, porque hay muchísima gente que ha llegado hasta aquí, no solamente personas, sino el comercio ambulatorio que había alrededor del terminal de Fiori, se ha mudado a esta calle. Entonces, mira lo que estamos viendo en estos momentos. Hay un poco de, digamos, no hay orden en este momento. Exacto, y también hay desconcierto por parte, exacto, hay desorden, y también hay desconcierto por parte de los clientes, de la gente que viene a tomar sus buses, porque hemos conversado con varios de ellos, y dicen que no tienen idea, o no se habían enterado que habían demolido el terminal de Fiori, y han tenido que llegar hasta aquí, vamos a avanzar un poco más, y a preguntar dónde podían ver, no saben qué bus tomar, no saben a qué empresa acudir, no saben a quién hacerle caso, porque no hay el mismo orden que había en ese terminal para las personas que están aquí. Entonces, hay todo un ambiente concierto, eso es lo que ocurre con los pasajeros. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señora. ¿Usted a dónde se dirige? A Trujillo. ¿Y usted qué ha hecho al ver que el terminal de Fiori estaba destruido? ¿Igual ha venido a tomar el bus acá? Bueno, la verdad, yo recién me entero, me entero recién, sí. ¿Cuando vio que estaban aquí en la calle contigo, ha decidido tomar los buses acá? ¿O en algún momento por su cabeza pensó ir a las agencias más formales? No, bueno, sinceramente, yo estoy, como se llama, viajando por una emergencia de un familiar que ha tenido un accidente que es grave, por eso estoy viajando. Y no me importa tomar el carro de donde sea, porque la verdad me urge viajar. ¿Se da cuenta que hay muchísima desorden? Eso sí, eso sí, la verdad, la verdad es un desorden terrible, pero ¿qué nos queda? Es difícil conversar con la persona, Juliana, aquí, porque hay muchísima gente que está hablando, sobre todo la gente que jala, ¿no? Para que lleguen a los buses, gritan muy alto, los buses pasan por aquí, el espacio es muy angosto, y eso es lo que está ocurriendo a una cuadra de lo que era el terminal de Fiori, en la calle Miguel Ángel. Aarón, no pueden de ninguna manera los transportistas, con estos vehículos gigantes, estos buses, invadir una calle que está creada para que la gente la transite, para que los vehículos privados, los taxis, pues también puedan circular por allí. O sea, ¿con qué derecho invaden una zona porque simplemente no están de acuerdo con una orden judicial? Si ellos tienen algo que responder y tienen la documentación, según manifestaban en la nota que veíamos, que ellos han adquirido con el tiempo este terminal de Fiori, que ha venido funcionando durante tantísimos años, entonces, ¿por qué en su momento, en la pelea, en la pugna que se llevó a cabo en tribunales, no demostraron que tenían la razón antes de que justamente se tuviese que tomar la decisión de sacarlos a todos a la mala porque no se querían ir, se atrincheraron e incluso hasta amenazaron con pistolas a periodistas, como es el caso, repito, de nuestro colega de otro medio, pero a quien quiero mucho, Eduardo Juárez. ¿Cómo está el tema del tráfico en las calles aledañas a la zona donde tú estás ahora, que finalmente es muy cerca también a lo que hasta hoy era el terminal de Fiori? Ya, te explico, de manera muy rápida, esta calle que se llama Miguel Ángel, ya no ingresan los vehículos, hemos visto muchísimos taxis e incluso vehículos grandes que intentaban pasar hasta lo que viene a ser una calle perpendicular a Plaza Norte, que está acá al costado, y no pueden ingresar porque tú ves, al fondo, por ejemplo, hay un bus. Entonces, no hay pase vehicular aquí, son los mismos trabajadores de las empresas de transportes quienes impiden y les piden que por favor retrocedan, porque en la calle que da para Alfredo Mendiola, mejor dicho, Alfredo Mendiola, que es la vía auxiliar de la Panamericana, está completamente cerrada. Es más, la parte que llegaba hasta la Fiori está con, digamos, tierra y vestigios de lo que fueron la quema de llantas. Incluso, si nos vamos, acercamos, hay tiempo a acercarnos en lo que va del vivo, vamos a poder ver incluso que todavía sigue ardiendo un poco lo que era esta manifestación, este intento de manifestación de las personas y no hay transitabilidad. Está cerrada la calle donde está Fiori, no se puede ingresar muy fácilmente a la avenida Panamericana Norte, los buses que salen tienen que hacer o esperar unos minutos hasta que les den un pase, hasta que ellos mismos puedan solucionar este problema del tránsito y intentar ingresar a la Panamericana para irse al norte, porque recordemos, todos los buses que salen de ese terminal se van hacia el norte, Julián.